Parece ser que esta podría ser la definitiva. Gigi Hadid y Shane Malik podrían llevar separados tres meses desde la última vez que se vieron en noviembre de 2018. Los rumores han saltado a luz después de que llevaran bastante tiempo sin dejarse ver juntos. A este se suma también que el cantante ha dejado de seguir a la modelo en las redes sociales, algo que en los tiempos que corren puede considerarse casi como la señal de la ruptura definitiva. Además, en el desfile de Victoria's Secret el artista no estaba presente, hecho que hizo saltar aún más las alarmas. En el Instagram de Shane Malik no ha habido muchas fotos públicas de su relación. Somos adultos. No necesitamos ponerle una etiqueta, hacer que sea algo para las expectativas de la gente, decía en julio de 2018 para GQ. En cambio, la modelo siempre ha sido más abierta respecto a su relación publicando fotos de ellos. La última publicación que comparte con Shane Malik data del 21 de octubre de 2018, un selfie de la pareja abrazada y felices. Volando a mi lugar preferido, subtitulaba la modelo. Gigi Hadid y Shane Malik en la última fotografía juntos al parecer ambos se han centrado en sus carreras profesionales. Por parte del cantante estaba preparando el lanzamiento de su nuevo disco y por parte de Gigi Hadid ha estado disfrutando de tiempo en familia y de sí misma. Están en diferentes momentos de sus vidas en este momento y decidieron que necesitaban el tiempo para respirar uno al otro. Todavía están en contacto y ambos esperan que las cosas funcionen, pero su relación siempre es positiva, contaba una fuente AE News. Gigi Hadid celebra su cumpleaños junto a Shane Malik. Desde el comienzo de los rumores muchos de sus seguidores han empezado a mandar mensajes a la pareja para que den alguna explicación, pero ninguno de ellos se ha querido pronunciar. Lo que sí está claro es que el artista presentó el 12 de diciembre de 2018 su última canción ADERLUARE una canción de amor que ha hecho que los seguidores de la pareja piensen que esta canción habla sobre su relación. Segunda ruptura en 2018 Gigi Hadid y Shane Malik empezaron su relación en noviembre de 2015 cuando ambos habían roto con sus respectivas parejas. Después de dos años juntos la pareja confirmó en marzo de 2018 su ruptura hasta que fueron vistos un mes después besándose en Nueva York. Gigi y yo tuvimos una relación increíblemente significativa, amorosa y divertida, y tengo una gran cantidad de respeto y adoración por Gigi como mujer y como amiga. Punto. Tiene tal un alma increíble, tuiteó el cantante tras la reconciliación.